Oye Anubis, este juego está bien chido. No, no, no quiero jugarlo ahora. Este juego si lo terminas saldrá una depredadora sexy. Ah, hubieras dicho antes. Ya ves este juego te va a gustarte mucho, jejeje. Bueno que hago ahora? Bueno este. Debes ir hasta el otro lado del inicio hasta el final de cada lagarinto, hasta llegar el nivel 3. Oh bueno lo haré con mucha paciencia XP. Vaya ya estoy a punto de llegar en lo estrecho XP. Si tenga cuidado de no chocar el puntito de la parte estrecha. Ja 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 xdddddddd troleado ja 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 ja. Mendigo Wolf, me choca que me hacen estos tipos de bromas mamonas. Si me haces estas bromitas te saco de la casa. Calmate Anubis, solo era una broma no tan pesada. Ojalá que les gustó el video comenten y suscribasen XD. D. D.